¿Cómo saber si tengo gingivitis? La gingivitis es la forma más leve de la enfermedad periodontal, pues consiste en la primera etapa de la misma. Es conocida por la inflamación de las encías pero existen otros síntomas que pueden ayudarte a detectar esta anomalía bucal y tratarla para erradicarla. Si no empeora, no tiene por qué producir molestias y, es por ello, que muchas personas no la identifican hasta pasado un largo periodo de tiempo. Si no se trata correctamente la gingivitis, ésta puede derivar en la siguiente etapa de la enfermedad periodontal, la periodontitis inicial y comenzar, así, el proceso de destrucción de los dientes. Para evitar que esto ocurra, en este artículo de Uncomo te enseñamos cómo saber si tienes gingivitis. La causa que provoca la gingivitis es la aparición de placa bacteriana en los dientes. Una mala higiene bucodental darán lugar a la creación de una fina capa suave y pegajosa formada por bacterias, que dañarán tanto nuestros dientes como nuestras encías. Imagen, Juan Balboa apuntó como al tratarse de la primera etapa de la enfermedad periodontal, todavía estamos a tiempo de evitarla y revertir los daños causados, es por esto que es tan importante saber cómo identificar la gingivitis. Pues una vez iniciada la periodontitis, los problemas ocasionados son prácticamente irreversibles. Sin un correcto cepillado ni uso diario del hilo o seda dental, la placa no es eliminada de nuestros dientes y las toxinas que desprende quedan pegadas a nuestras encías, irritando y dañando el tejido gingival. Una vez iniciada la gingivitis, los síntomas más evidentes que pueden ayudarnos a identificarla son el enrojecimiento, inflamación y sensibilidad de las encías. Otro signo claro de esta etapa es el sangrado de las encías al cepillarnos los dientes o masticar. Si llegados a este punto todavía no se ha tratado la gingivitis, esta avanza, provocando la degerenación de las encías y mostrando unos dientes más largos de lo que eran, debido al deterioro del tejido gingival. Además de los síntomas anteriores, hay otros que también pueden aparecer si la gingivitis no se cura a tiempo. Y es que esta enfermedad bucodental puede causar pequeñas bolsas periodontales entre los dientes y las encías, justo donde se acumula tanto la placa bacteriana como los restos de comida que no fueron eliminados, agravando aún más el deterioro e inflamación de las encías. Imagen, vivesana.com El mal aliento es otro de los síntomas de la gingivitis, pues la acumulación de sarro y placa dental corrosionan tanto los dientes como las encías. Esto puede incluso llegar a afectar al gusto dejando un mal sabor. Si notas cualquiera de estos síntomas, acude inmediatamente a tu dentista para que diagnostique la enfermedad y recete el tratamiento más adecuado, según el estado de la gingivitis. Recuerda que si no se trata a tiempo, la gingivitis puede derivar a una periodontitis y empezar, así, el deterioro de los dientes, hecho prácticamente irreversible. Es por esto que es tan importante saber identificar la enfermedad y, una vez curada, saber cómo prevenirla para evitar que vuelva a ocurrir. Te recomendamos que mires este artículo en el que se detallan las claves para prevenir la gingivitis.